Hola, ¿qué tal? Bueno, ya veis que estamos en la sección de aclarando vuestras dudas y vamos a ello. Pregunta de Kelita Ochoi. ¿Qué rubios, según el tono de piel, qué rubios, me imagino que será que nos favorecen más? Aniita 78. ¿Qué tonos recomiendas para los que pensamos teñirnos por primera vez? Y Mápiz Sánchez. ¿Qué colores de fantasía quedan bien a las que tenéis la piel bronceada? He metido estas tres juntas porque son un poco referente a asesoría del color, en este caso. Me imagino que habéis cotilleado por internet todo lo que hayan escrito, todas las asesoras, personal shoppers, bloggers, todas las que se dedican al mundo de la moda. No sé si os ha pasado de leer que unas opinan una cosa, otras otra. Yo más que nada porque he visto distintas teorías a la hora de dar la asesoría del color. Entonces para unas que tienen la piel del color tal, los ojos, el cabello, el cabello... Sí me ha pasado que depende de quién persona da colores distintos. Entonces, como ya sabéis que soy un poco anti todo, yo dejo la teoría aparte. Me parece que la teoría muchas veces ya está bastante obsoleta. Y yo para saber el color, por ejemplo, una clienta que se va a teñir, alguien que voy a maquillar... Yo no me guío por la teoría, si no, me guío por los pañuelos, ¿vale? Yo tengo estos dos pañuelos, entonces la persona con la cara lavada, yo le pongo los colores, ¿vale? Y el que más le favorece, entonces elijo si va a ser una gama fría o una gama cálida. Como es mucho rollo a mí me parece para estar aquí explicándome, ya que esto es para las dudas que tenéis. Os dejo aquí, si le dais a la i, que en algún otro vídeo hay is y no sé si le dais, os voy a hacer una pregunta, ¿vale? Si os apetece ver un vídeo un poco sobre la asesoría del color, que ponga aquí a un par de chicas y vamos viendo o incluso, no sé si os apetecerá, hacer un día un chat abierto y yo traerá un par de personas y estamos mirando el tema de la asesoría del color, pues vosotros podréis escribirme preguntas, bueno, clicáis aquí, si os parece buena idea de que hagamos un chat así en abierto un día en directo, pues contestáis ahí, ¿vale? Así que esta no os puedo contestar porque necesitaría tener a la persona, ponerle los colores, porque una cosa es la teoría, pero otra cosa en la práctica. Así que, lo siento en no poder ayudaros, pero bueno, ahí os dejo la pregunta si queréis que un día lo hagamos así en directo y paso a siguientes preguntas. Bueno, pues otra pregunta, por ejemplo, de Lucía Martínez, ¿qué maquillaje es adecuado para pieles maduras en verano? Vale, no creo que haya para cada tipo de piel un maquillaje adecuado en concreto, porque cada una nos gusta llevar la piel de una manera, hay gente que aunque tenga la piel madura le gusta ir muy, muy maquillada, hay gente con piel muy joven, sin arrugas, le gusta ir muy, muy natural. Entonces, es primero saber cómo te gusta llevar a ti la piel. Te gusta ir muy maquillada, cubrir imperfecciones o, no te importa que se vean las imperfecciones, seguir más natural. Entonces, en función de eso, elegirás un maquillaje más denso, que sea más cubriente o más ligerito. En verano, si tenemos problema de manchas y queremos llevar algo que también lleve protección, vale, un factor de protección, entonces tenemos BB Cremes, por ejemplo, que lleva un factor de protección, hay solares que tienen algo de color. No creo que haya un producto específico para cada tipo de piel, sino todo depende de lo que a ti te guste, vale. Por ejemplo, nos vamos a ir a muchas que preguntáis sobre algún tratamiento capilar, vale. A ver, por ejemplo, Virginia R. Cueva, Agnes Black Smith, Lucía Navarro y un largo etcétera. Así tratamientos capilares, vale. Primero hay que mirar cómo tenéis el cabello, qué es lo que queréis mejorar, que el cabello está seco, algo que sea muy hidratante, que un cabello que está muy graso, pues algo que nos ayude a eliminar esa grasa. Mirar si lo que tenemos que tratar es cuero cabelludo o lo que tenemos que tratar es medios y puntas. Si es un cabello natural, si es un cabello teñido, si es un cabello decolorado, que estas mechitas californianas, el hair contouring y todo esto, hay unas melenas por ahí que te la marinera, vale. No sé cómo lo tendrás tú que ahora mismo me estás viendo, pero esa gama de tonos grisáceos que se lleva mucho ahora, eso requiere mucha decoloración. Algún, no sé quién era de ellas que me decía si hay algo milagroso, bueno no me acuerdo quién era, alguna de ellas me decía, sería un milagro milagroso para eliminar el cabello machacado, quemado y estropeado, la tijera. Hay productos, mascarillas, queratina, el botox, lo que queráis, que lo que hace es recuperar algo, algo, vale. Es como diríamos poner un parche. A simple vista está mejor, pero eso no se daña, no se sana, vale. No va a curar. Si tenemos un cabello que hace así como si fuera chicle por un exceso de decoloración, si no metemos la tijera, eso no hay quien lo quite. Luego, al igual que cuantas veces os pasáis la plancha en la semana, utilizáis una plancha que se pueda regular la temperatura, o usáis una plancha que directamente son 230 grados en el cabello. Claro, si tú usas algo que te ayuda a reparar el cabello, pero luego tú sigues utilizando tu plancha, o sigues teñiéndote el cabello, no sé si me explico, milagros no existen. Entonces, un tratamiento para el cabello, siempre utilizar un producto que sea específico para vuestro cabello, y si queréis conseguir un color, o os teñís para conseguir un color en concreto, no lo hagáis de primeras, o sea, de colorar a lo loco para que ya me quede ese color, pero luego el pelo esté estropeado. Ir consiguiendo los colores poco a poco, no de la primera, pero igual al de tres o cuatro meses ya tendrás el color que tú quieras. Productos, yo es que no soy muy dada a productos, porque si tú no lo cuidas bien, igual al final tienes razón, que las peluqueras se nos va, nos gusta la tijera, pero al final yo creo que lo único que hay para sanar bien un cabello, es usar la tijera. Es como qué producto utiliza para que me crezca mucho, mucho, mucho el pelo, que es que no me crece, no me crece, no me crece, no sé si en algún vídeo anterior también lo he dicho, si no nos cortamos nunca el cabello, las puntas abiertas que hay aquí, cuando el pelo está estropeado, crecen más rápido lo estropeado que lo que nos crece de raíz. Entonces, porque llega un momento que el cabello no crece, si el cabello está creciendo, pero si tú nunca cortas, nos pasa que a veces la bolita, en vez de estar en la punta, está un poquito más arriba y que hacemos clic 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 y lo cortamos. Ese cacho de pelo ya lo has quitado. No sé si me cogéis la idea. Entonces, es mejor que cada mes y medio os cortéis un dedo o menos, la mitad, ¿vale? Yo también entiendo que hay peluqueras que te meten ahí y le dices cortame un dedo y te corta cuatro dedos. Pues medio dedo, cada mes y medio, vais a ver cómo crece más rápido. Milagros, productos para que te crezca el cabello más rápido, pues igual los hay, pero yo sinceramente no los he probado. Si alguna sabe, pues que escriba por aquí y así os vais ayudando también unas a otras. Así que nada, hoy hasta aquí las preguntas de hoy, el próximo día más. Si queréis que responda más preguntas, si tenéis alguna duda, pues las seguís poniendo, que yo ya seguiré contestando. Ya sabéis dónde estoy, Facebook, Twitter, Instagram. Acordaros de la pregunta que os había hecho, si os apetece que hagamos algo así en directo sobre asesoría del color o sobre un maquillaje en concreto, ¿vale? Que igual decir, pues mira Esti, yo quiero ver cómo haces un maquillaje natural de día. Pues en directo yo lo hago y me vais preguntando. Bueno, contestad, contestad, a ver cuántas contestáis. Hasta pronto.